Yo no quiero Yo no quiero que me hablen de penas ni sentimientos Yo quiero vivir mi vida, alegre, feliz, contento El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo Pregúntenle a Jaime Ayala, que es ahora el vivo o muerto Que traigan mucho aguardiente y todos bailen contentos Con Bancí, Gómez y Fabio, Séptimo y Cabo Rojeño Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Y que bailen las muchachas A la memoria del muerto Mario Rincón y El Coballe A la memoria del muerto Y que bailen mis hermanos A la memoria del muerto Pipe, pimienta y truco A la memoria del muerto Y que bailen mis hermanos A la memoria del muerto Que se de mucho traguito, a la memoria del muerto Hay que bailar y que gocer, a la memoria del muerto A la memoria del muerto, a la memoria del muerto Hay que bailar mis mujeres, a la memoria del muerto El muerto al hoyo y el vivo al baile, sí señor Yo no quiero que me abren, de pena ni sentimiento Yo quiero vivir mi vida, alegre, feliz, contento El día que yo me muera, no quiero canto ni rezo Que me lleven a mi cabra, a la barranquilla y el puerto Que tengan mucho aguardiente, que de todo bien contento Y que bailen mis hermanos, a la memoria del muerto Y que bailen mis amigos, a la memoria del muerto Y que bailen las muchachas, a la memoria del muerto Hay que las manos en alto, a la memoria del muerto Guillermo está en Río Cali, a la memoria del muerto Y que bailen y que gocen, a la memoria del muerto Quienes son los que han convertido en un muerto Hay que las manos en alto, a la memoria del muerto Y que bailen las muchachas, a la memoria del muerto Y que bailen las muchachas, a la memoria del muerto Que se den mucho traguito a la memoria del muerto Hay que bailen y que gocen a la memoria del muerto Hay que bailen las muchachas a la memoria del muerto Que bailen Hernán Gutiérrez a la memoria del muerto